¿Cómo están, chicos? Soy Zayan y hoy estoy aquí con mi mejor amiga Yellow. ¿Por qué rayos mi pierna está aquí? No lo sé, amiga. Esta persona intenta traértela. ¡Ay, por Dios! ¡Espera! ¿Qué le pasó a mi cuerpo? Creo que lo perdimos de alguna manera. No tengo idea de cómo, pero tenemos que encontrarlo. ¡Ay, por Dios! ¿A ti te pasa lo mismo? Solo somos cabezas. ¡No, por Dios, amiga! Se siente muy raro. Puedo sentir el césped con mi barbilla. ¡Ew! Probablemente hay abillos en todas partes. No, amiga. No me lo recuerdes. Se me están metiendo en la boca y esas cosas. ¡Uy! ¡Cierra la boca! ¡Deja de hablar! ¡No se hace un favor a ambos! Sí, ¿a qué te refieres con un favor? ¿Esos son tus brazos? No, no son míos, pero el suelo está muy frío. No, o sea, te entiendo. Sí, o sea, tú literalmente tienes piernas. No puedes juzgarme. Bueno, pero son mis piernas. Recién me doy cuenta de que tengo partes del cuerpo de este tipo y creo que quiere recuperarlas. ¡Devuélveselas! ¡Vamos! Bien, vale. Toma y toma y tomaré estos dos brazos derechos. Pero, hey, dale. Ok, no. Solo por tu mala actitud. Espera, devuélveme el maldito brazo y la pierna. ¡Ay, pero está triste! ¡Lo pusiste triste! Bueno, sí, porque le diré que pregunte amablemente. Pregunta amablemente. Sí, díselo, Zion. Vamos, pregunta amablemente. ¿Me los devuelves, por favor? ¡Ay, ya ha sido amable! ¡Vamos, hácelos! ¡Vaya, esa chica te acaba de robar el brazo de ese tipo! ¡Vaya! ¿Qué? Espera, él me defendió. ¡Oh, guau! Este tipo es épico. Sí, yo tomé su maldita pierna. ¡Ay, no importa! ¡Muy bien! Aquí está su brazo. ¡Ey, devuélveme eso! ¡Oye, vuelve aquí! Voy a recuperar mi pierna. ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos tiene un cuchillo! ¡Sí, está muy loca! ¡Salgamos de aquí! Sí, olvídalo. ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Oh, hay mucha arena aquí! ¡Quiero toser! Sí, oh... ¡Oh, amiga! ¡Se meten los ojos! ¡Mi pierna! ¡Es un brazo, tonto! ¡Oh, ups! ¡Ay, santo cielo! Bueno, lo que sea. Ahora necesito mi torso, mi otro brazo y mis dos piernas. Sí, Dios mío. Hay demasiada arena aquí. Espero que no pase nada malo. ¡Ay, mi santo Dios! ¿A dónde me fui? ¡Oh, por Dios! ¿Te caíste en arenas movedizas? ¡Oh, algo así! ¡Oh, no lo sé! Estoy como... ¡Wow! ...como en una cueva. ¡Wow! ¡Es un easter egg! ¡Oh, amiga! ¡Eso es lo que parece! ¡Es increíble! ¡Esto es genial! ¡Vaya! ¿Solo es esto? O sea, es un easter egg genial, pero literalmente no hay nada. Sí, salgamos de aquí. Creo que deberíamos buscar en otro lado, Yellow. Sí, creo que sí. No en esa dirección. Y allí vinimos. Pero, ¿a dónde más podemos ir? Aquí arriba, tal vez. O a esta cueva. ¡Hay una cueva! ¡Una cueva! ¡Una cueva! ¡Me encantan las cuevas! ¡Oh, el torso de una persona cualquiera! ¡Me lo quedo! ¡Ni siquiera es Sian! Lo sé, es rojo, pero aún así... ¡Subamos aquí! ¡Ay, encontré tu pierna! ¿Qué? ¡Oh, gracias a Dios! Amiga, la vista desde aquí es hermosa. Espera, devuélveme eso. ¿Devolverte qué? ¡Mi brazo! ¡Ya no tomé nada! Oye, deja eso. ¡Ni siquiera es tuyo! ¡Oh, sí lo es! ¡Oh, por Dios! Tengo que conseguir las piernas para ser más rápido. ¿Qué piernas? ¡Ay, por Dios! ¡Vuelve aquí! ¡Ese es mi brazo! ¡No! ¿Por qué eres tanta caña? ¡Dámelo! ¡No quiero! ¿Por qué siempre encontramos partes de tu cuerpo y las mías? No lo sé, pero lo encontramos primero sin hacer trampa. Así que devuélvelo. Bien, tómalo. Igualmente apesta. Gracias, Dios. ¡Ay, creo que mis piernas están allí en la playa! ¿Por qué estás tan segura? ¡Es amarillo! ¡Y tu torso está aquí! ¡Por Dios! ¡Ay, este tipo te lo robó! ¡Oh, mira tu pierna! ¡Estos quieren tomar mi pierna! ¡Oye, vuelve aquí! ¡No! ¡Oiga, señor! ¡Devuélvamelo! ¡Oh, diablo! ¡Ay, ¿estás bromeando? ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Regresa aquí! ¡No, dame eso! ¡Tsunami! ¡Oh, por Dios! ¡Au! ¡Ni siquiera lo vi venir! ¡Au! ¡Amigo, qué malvado! ¿Por qué empezó eso en primer lugar? ¡Ay, por Dios! ¡Va a tomar tus cosas ahora! ¡Yo tomaré mis cosas! ¡Ay, por Dios! ¡Lo venciste también! ¡Sí, amiga! ¡Tú sabes! ¡Bien! Voy a ver si hay algo aquí. ¡Wow, amiga! ¡Esta parte bajo el agua es genial! ¿Qué es eso? ¿Es un easter egg? ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno! ¡Es un easter egg! ¡Sí, amiga! ¡Mira esto! ¡Quiero verlo! ¡Wow! ¡Es algo asombroso! ¡Es bastante genial! ¡Pero ¿sabes qué? Ni siquiera veo mis piernas, así que... Sí, yo tampoco. O sea, ni siquiera veo mi brazo, así que... Sí, yo tampoco. Definitivamente no está ahí. ¡Sí, no está! ¡Por Dios! ¿Dónde lo hemos buscado? Creo que por aquí, donde están las casas. ¡Oh! ¿Te refieres a esa casa grande y bonita? Sí, la casa realmente grande y bonita. ¡Ay, por Dios! ¡Tenemos que ir a mirar! Pero primero esta. Sí, echamos un vistazo a esta. Nada aquí. ¿O tal vez algo en la cocina? ¡Ay, Dios santo! ¡No hay nada aquí! ¡Caray! ¿En serio? ¿Ninguna parte de nuestros cuerpos? ¿Estás bien? ¡Oh, oh! ¡Creo que me han golpeado! ¡Oh! ¡Santo cielos! ¡Es el mismo tipo! ¡Oh! ¡Me dieron un golpe! ¡Oh! ¡No, amiga! ¡Me llevo mi pierna! ¡Ey! ¡Devuélvela! ¿Cuál es su problema? No lo sé, pero ya la recuperé. Sí, toma esa. ¡Dios! ¡Qué tipo tan molesto! Sí, de veras. Toma tu pierna. ¡Ni se la des! Oh, amiga, pero quiero encontrar mis piernas. ¿Dónde estarán? O debemos seguir buscando. Quizás arriba. O tal vez están en la casa espeluznante. Oh, la casa espeluznante. Con suerte la encontramos aquí. No quiero ir a esa casa aterradora. Bueno, parece que tendremos que ir. ¿Estás bromeando? Pero no quiero. Ok, ¿quieres tus piernas? O sea, no es tan importante. Puedo vivir sin mis piernas. Yo voy a entrar. ¡Cobarde! Es decir, como ya vas a entrar, si ves algo, ¿podrías avisarme? No. Si veo algo... ¡Ay, mi brazo! ¡Lo encontré aquí! ¡Ja, ja! ¡Sotos cielos! ¡Esto es genial! ¿Sabes? ¡Deberías entrar aquí! No, no. Estoy bien. Solo dime si hay algo más. No. Solo mi brazo. ¿En serio? Sí. Oh, no. Si quieres saber si vi algo, ¿sabes? Tendrás que entrar allí tú solito. Ah, bien. Oh, no. Esto da mucho miedo. Oh, no. Oh, amiga. No hay nada aquí. ¿Por qué no me dijiste eso? Ay, vamos. No sería divertido. Sí, para ti. Vamos. Sigamos buscando. Oh, Dios. ¿Dónde más podemos buscar? Ay, o sea, ¿hemos subido toda la montaña? Oh, creo que no. Pero deberíamos intentarlo. Sí, hagámoslo. Oh, mira. Entremos aquí. No he ido por aquí. Ah, sí. Tienes razón. No hemos estado aquí. Por Dios, veamos. Ojalá haya algo aquí. Wow, ¿es una cueva? Sí, eso parece. ¡Araña! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Las arañas! ¡Las arañas! ¡No! ¡Qué molestas! Quizás esté por aquí. ¡Espera! ¡Eso es mi torso! ¿Qué? ¿Dónde? Por Dios, justo aquí. ¿Cómo no lo vi antes? Oh, qué suerte tienes. ¿Y dónde estarán mis piernas? No sé. Hay que seguir buscando. Oh, no. ¿Dónde estarán las partes de mi cuerpo? Es decir, ¿tienes alguna idea? ¿Por dónde empezamos a buscar? Busquemos arriba de la montaña otra vez. Ay, o sea, ahí encontré algunas partes de mi cuerpo, así que seguro. Sí. ¿Cómo habrán llegado allí? No lo sé. Quizás el tu amado las hizo volar. Sí, esa es una posibilidad. Vaya, qué inteligente, Yellow. ¡Ew! ¡Espera! ¡Mi pierna! ¡Au! ¡Oh, por Dios! ¿Estás bien? ¡Me caí en este agujero! ¡Oh, por Dios, amiga! Debes tener más cuidado. Sí, creo que sí. ¡Santos cielos! ¡Casi me lastimo! Sí, amiga. Tienes que tener cuidado. Bueno, ¿alguna idea de dónde podría estar tu otra pierna? ¿Es eso lo que hay ahí? ¡Ay, qué! ¡Ay, santos cielos! ¡Este tipo! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Me quitó el torso y lo recuperé! ¡Golpéalo! ¿Qué? ¿Este tipo? Sí. Oye, vuelve aquí. Oye, vuelve aquí. Vuelve aquí, Spider-Man. ¡Spider-Man se está robando todo! Amigo, Spider-Man vuelve aquí. Vamos, no puedes escapar de mí. Sí, toma algo. Sí, tengo su pierna. ¡Ay, debemos irnos! Ajá. Así le quitamos algo. Pero sí, en la cima de esa montaña vi algo que parecía a Saiyan en la cima de esta gran torre del desierto. ¡Ay, la gran torre del desierto! Sí. ¡Oh, guau! No veo la hora de tener todas las partes del cuerpo. ¡Ay, de veras quiero mi brazo! Amiga, ¿qué vas a hacer cuando tengas las partes del cuerpo? ¡Oh, no lo sé! ¿Ser feliz al fin? ¡Oh, igual, amiga! ¿Sabes lo que siempre quise hacer? ¿Bailar tap? ¿Qué? ¡No! ¡Subir a un columpio! ¡Ay, sí! Creo que nunca hice eso antes. Yo tampoco. ¡Oh, Dios! Y ahora que tengo todas las partes del cuerpo, puedo columpiarme. ¡Adivina quién tiene todas sus partes! ¡Ahora podemos columpiarnos! ¡Ay, por Dios! Vamos a reírnos de ese tipo que no tiene todas sus partes. Sí, vamos a reírnos de él. ¡Ay, por Dios! Va a estar súper celoso. ¡Vaya! Dios mío, mira estos hermosos columpios. ¡Son toda una belleza! ¡Oh, guau! Dios, me pregunto cuál era el punto de obtener todas las partes de nuestro cuerpo. ¡Ay, por Dios! ¡Ha vuelto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Le pegaste! ¿Qué está haciendo este tipo? ¡Oye, vuelve aquí, perdedor! Sí, ¿cuál es tu problema? De todos modos, como decía antes de que nos interrumpieran, ¿cuál era el punto de obtener las partes de nuestro cuerpo? Sí, yo también quiero saber. ¿Qué hace él aquí? No lo sé. ¡Aléjate tú! ¡Dios! Sí, me está mirando raro. Oye, espera. ¿Qué es ese amenazante? ¿Amenazante? Más bien amigable y acogedor. Sí, tienes mucha razón. Vayamos a ver. ¿Te gustaría? Sí, como sea. ¡Guau! ¿Qué diab... dónde está mi cuerpo? ¡Tienes razón! ¡Oh, espera, Dios mío! Creo que entregamos nuestros cuerpos por un punto. Me estás tomando el pelo. ¡Ay, bueno! ¿Qué diablos vamos a hacer ahora? Ah, no lo sé. Como sea, chicos, si disfrutaron este video, asegúrense de poner me gusta y suscribirse. Y comenten cuál fue su parte favorita del video. ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós!